Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yolanda ¿Quién estás? Con todos los ojos de mirar Con los labios de besar Con todo el copo ardiente Ardiente de mujer La noche combinada En los huevos de tus labios En los labios de derecho Te diré nada por él ¿Quién estás? ¿Quién estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda ¿Quiénuries? ¿Quién estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me boté! ¡Me boté! ¡Yolanda! Yolanda AORMAN AORMAN ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jolanda! ¡Te busqué! ¡Te busqué! ¡Y tú estás! ¡Y tú estás! ¡Jolanda! Me dicen que vaciaba en un carro y un alto muy guado y arrogante y todo se siente por si un día te encontrara no sé qué va a hacer, no sé me vuelvo loco y ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¡Jolanda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jolanda! ¡Te busqué! ¡Te busqué! ¡Y tú estás! ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Un festival hace muchos años.